Realmente nos sorprende porque no encontramos ningún argumento técnico que justifique semejante decisión. Sobre todo, teniendo en cuenta que hace pocos días atrás el jefe de gobierno insistía en que el servicio del subterráneo esencial y no se lo podía parar siquiera una hora por una medida de fuerza y ahora, así rápidamente, displicentemente, decide cerrarlo durante tres meses. La línea A ya tiene renovadas sus vías, tiene renovado el cableado eléctrico, tiene renovadas las usinas, por lo cual el proceso de incorporar los coches con nueva tecnología no debería ser traumático. Como mucho, podríamos pensar en cerrarla durante 24 o 48 horas para hacer algunos ajustes técnicos, pero no más que eso. El volumen normal de la línea A es de alrededor de 250.000 personas diarias. Con la reducción que puede haber, fundamentalmente, en las dos primeras quincenas de enero, podemos hablar de 200.000 o 180.000 personas. Tampoco se ha previsto ni se ha anunciado un plan alternativo para transportar a esta gente. Es decir, que nos parece que hay un grado de improvisación que es un poco preocupante. Hoy el gobierno portero anunció que va a cerrar durante tres meses la línea A. ¿Cómo te afecta y qué te parece la medida? Me parece horrible porque es una línea estratégica para venir del centro. Yo vivo en Caballito para venir directamente acá. La verdad que, si no todo el mundo cuando está haciendo mejoras, directamente cierra los subtes. Lo veo ridículo. Macri la está pifiando, importante, con el tema del subte. Que se pongan un poco las pilas. A mí no me afecta mucho, pero debe ser que a varios le deben afectar. Y para llegar a los trabajos, poder moverse, el turismo, pienso que lo tendrían que hacer un poquito más rápido, si es posible. Se complica para el que lo tiene que usar todos los días. Yo por ahora no lo uso todos los días, pero es complicado. Es lo más rápido que hay para llegar de la General Paz hasta acá. Muchísimo afecta. Todas las cosas que hacen acá, en lugar de beneficiar a la población, cada vez estamos peores. Esa es una aberración, es una barbaridad. Ya de por sí no merece comentario alguno. No, no, no. En ese sentido se han exagerado y van a perjudicar inútilmente el movimiento diario. ¡Gracias! ¡Gracias!